La gran noticia del día, como lo decíamos ahora en las tendencias de redes sociales, tiene que ver con la renuncia de la ministra de Minas, Irene Vélez, porque son muchas las cosas que sucedieron bajo su administración en ese ministerio. Y entre otras cosas, Blue Radio conoció una carta, que la pueden ver ustedes si están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, ahí en nuestras pantallas, una carta que le enviaron las principales empresas del sector energético a la ministra Irene Vélez hace aproximadamente ocho días, Sebastián. Sí, es una carta, Camila. El 11 de julio se encabezan a Gustavo Petro y Irene Vélez. El asunto se titula así, coyuntura institucional actual del sector energético. La firma absolutamente todo el sector de energía. Me cuentan que realmente lograr esa unión de todo el sector no es fácil. Está a Colgen, Andec, Andesco, a Socodis, a Sonergía y CER Colombia. Es todo el sector, los mayoristas, el sector eléctrico, minoristas. Y principalmente es una carta de cinco páginas, Camila, en el que tiene tres puntos. El primero es sobre el tema de la CREG. Alertan que hay varios comisionados que están encargados y no tienen la tarea de que esa sea su profesión 24 horas, de que en propiedad no puede haber una comisión reguladora si siguen muchos comisionados encargados. Dicen que por favor, en el punto dos, que se decreté por Oronto y se publique la normatividad del decreto 929, que es todo el tema de las tarifas de energía. Y por último, les preocupa, Camila, el plan de expansión de energía. La demanda de energía está subiendo por el calor, por el fenómeno del niño, pero el plan de expansión no es claro. En resumen, dicen que se tiene que consolidar 30 años de una institucionalidad de energía que ahorita, pues la verdad, hay alertas, hay puntos de interrogación y pues la firman cuatro días antes de que salga la ministra Irene Vélez. Es decir, hace ocho días le habían enviado esta carta al presidente Gustavo Petro y a la ministra Irene Vélez, incluso adelantándose al pronunciamiento de XM sobre el riesgo de un racionamiento en Colombia y lo que estaría pasando con el sector energético. Textualmente no hablan de racionamiento, pero sí hablan de todas las condiciones que se están dando para que XM, en su informe esta semana, concluya que puede haber racionamiento. En especial lo que le hablo del plan de expansión de energía. Yo esto lo, ya Camila, pues lo concluyo como una tarjeta amarilla del sector. No digo al gobierno, sino al país, alertando. Y con lo de la cartera de XM, pues yo creo que el tema sí empieza a ser espinoso. Porque todo el sector está de acuerdo en que hay cosas que no están funcionando. Le dicen al gobierno, oiga, trabajemos de la mano. Como por ejemplo, que los comisionados de la CREC dejen de estar, pues que sean en firme, que dejen de estar encargados, por ejemplo. A Colgen, Andec, Andesco, a Socodis, a Su Energía, Air Colombia, le mandaron esta carta que ustedes están viendo, si están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, el 11 de julio de este año, hace ocho días, hoy estamos a 18, sí, hace siete días, al presidente Gustavo Petro y a la ministra de Minas, Irene Vélez. Entonces, asunto, coyuntura institucional actual del sector energético. Lo peor que nos podría pasar, lo peor que le podría pasar al gobierno nacional es, de verdad, Claudia, enfrentar un racionamiento. Yo no sé si usted se leyó ese libro de Mauricio Cárdenas cuando habla de su historia dentro del sector público y cuenta, por ejemplo, y creo que incluso Juan Manuel Santos también lo ha mencionado en algunos textos, del drama y la angustia que vivieron en su momento cuando Colombia se podía apagar durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que nunca pasó, pero que ellos tuvieron ese temor. Sí, no leí ese libro, Camila, pero estaríamos, digamos, estaría el gobierno teniendo que enfrentar una crisis que se podría equiparar, no solamente con la del apagón de hace 30 años, sino pues con la más cercana, con la que le tocó al gobierno anterior para enfrentar la pandemia, lo que significó encerrar a la gente en la casa, atender pues todas las necesidades de la gente que no podía trabajar, la gente que no podía comer y además conseguir las vacunas sería algo que yo creo que se podría comparar y pues que esperemos que no lleguemos a una situación que le ponga al gobierno este reto porque hay suficientes retos que atender.